Somos la voz de Dios, trae una actividad, la emisora católica del Tachirá. Hoy en este peregrinar con nuestra patrona, nuestra señora de Coromoto, hemos llegado al noveno día de su novena. Hoy finalizamos con su advocación, pero sabemos que ella sigue presente en nuestros corazones, en sus corazones y en el corazón de todo el pueblo de Venezuela. Por eso vamos a conocer un poquito de ella. Vamos a conocer la mariofanía de la Virgen de Coromoto, lo que tradicionalmente llamábamos la reliquia de la Virgen de Coromoto, hoy se sabe que no es reliquia, sino una mariofanía, es decir, una manifestación de la Virgen viva. Los únicos casos de apariciones en el mundo en los que la Virgen ha dejado no solo testigos, sino también testimonios físicos son Guadalupe en México y Coromoto en Venezuela. Ambos son conocidos como países con fuertes culturas matriarcales. Sin ser casualidad queda, sin ser casualidad que la Virgen, Madre de Dios y de los hombres, es la intercesora por excelencia de sus hijos ante el Padre de los cielos. La Coromoto es conocida también como la Virgen del Agua, ya que envía a los testigos de su aparición a bautizarse. Es además la única aparición reportada que ocurre a una familia completa, el cacique Coromoto del Atebo, los Cospes, su mujer, su cuñada Isabel y su hijo. Hay que acotar que la imagen mide tan solo 2 centímetros de ancho por 2,5 centímetros de alto. En el proceso, además de representantes de la iglesia y el equipo de restauradores, han estado involucrados respetados profesionales de diferentes disciplinas científicas, antropólogos, historiadores y médicos, etc. Todo ha estado permanentemente documentado mediante filmaciones autorizadas por la jerarquía de la iglesia venezolana y bajo conocimiento del Vaticano. El relicario estaba sellado y los restauradores no podían abrirlo. De repente se abrió solo. La imagen, además de manchada y deteriorada, estaba pegada al vidrio del relicario que la contenía. Sin manipularla ni aplicar químicos, comenzó a desprenderse sola. Al medir el pH del soporte y contenedor, encontraron acidez. Todo estaba contaminado, excepto la imagen que se mantiene con un pH neutro. La primera etapa de restauración estaba prevista completarla en 3 a 7 semanas. Sin explicación científica posible, comenzó a autorrestaurarse. Las partes faltantes se fueron completando en 6 días y el proceso de autorrestauración ha continuado mostrando nuevos hallazgos cada vez que se expone a microscopios de alta resolución. La tinta que define la imagen no está adherida al papel. Es decir, no lo penetra, sino que flota sobre él, coincidiendo con el hallazgo en la tilma de la Virgen de Guadalupe. Se revela un rostro sonriente en la cara de la Virgen de una mujer muy joven, adolescente, delgada, de rasgos finos, delicados y serenos. Los hallazgos en los ojos han creado gran sorpresa e impacto en la comunidad científica, ya que no existen explicaciones humanamente posibles. El ojo izquierdo posee iris cristalino, retina. En él se refleja una figura humana. En el ojo derecho hay células epiteliales de un ojo humano vivo. El iris tiene forma de mapa de Venezuela y en el centro del mapa está la imagen de Jesús. Hay que acotar que Venezuela es el único país del mundo consagrado al santísimo sacramento del altar y al sagrado corazón de Jesús. La corona sobre su cabeza es un penacho indígena, lo que se ve detrás como fondo de la imagen. Es el interior de una choza indígena. Las columnas de los lados son representadas en tejido de cestería indígena. Sobre ellas hay palabras en arameo, entre las cuales se ha traducido la mujer más grande y llena de gracia. En el penacho aparecen imágenes de la Virgen en algunas de las diferentes advocaciones que se le conocen, así como la flor de lis, símbolo mariano sagrado. La nariz tiene forma de barco sobre el mar y coincide con la imagen de la batalla de Lepanto, en la que el rezo del rosario fue el arma más poderosa para vencer. En la frente aparece una constelación de estrellas que indica la posición de las mismas en el cielo, el día y hora de su aparición. Coinciden con la fecha 8 de septiembre de 1652 y la hora 6.30 pm. En su cabello aparece la planimetría de lo que es actual templo votivo basílica de la Virgen de Coromoto en Guanare. En la autorrestauración lo último que ha aparecido es la imagen de la carita del niño Jesús, encontrándose que el rostro de carne humana, o sea, no es tela o algodón, como podría pensarse, sino piel humana. ¡Qué maravilla conocer la historia de Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Patrona de Venezuela! Iniciamos entonces diciendo, Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Padre Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, de apartarme de las malas ocasiones, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Os ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdones y me deis la gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Vides en Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, por cuya intercesión poderosa llegaron al conocimiento de la fe cristiana, hermosísima aurora que brillaste apareciendo en Coromoto y nos dejaste una preciosa prenda de tu amor. En una milagrosa imagen, apiádate de nosotros, alivia nuestros males, poderosísima abogada nuestra, y fortalécenos en las luchas contra los enemigos del alma. Oh, Patrona de Venezuela, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres y en sus empresas, los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio. Protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad e indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria, promueve en nuestra sociedad obras verificadoras de salud, adelanto moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra, a tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. Hazme Virgen Sagrada, digno de alabanza, dame fortaleza contra tus enemigos. Noveno día Dios te salve, oh siempre dulce Virgen María, cuya virginidad y nombre fue dulce, cumbre castísima de Dios, delicia suave para los hombres, gustosa suavidad para los ángeles, oh cándida Azucena, zarza eterna a quien Jesús, fuego divino, al nacer de ti, nos ofendió tu virginal pureza, virgen sin semejante, que posees a un tiempo la gloriosa aurora de la virginidad y la incomparable dignidad de Madre de Dios. Por eso tu excelso nombre, María, es símbolo de gracias y purezas. Purifícanos, Señora, con tu virtud, del asqueroso lodo de toda mancha impura. presérvanos de la inmunda servidumbre de viles apetitos y colócanos en la apetecible y dulcísima esclavitud de tu sagrado amor, sirviendo a Jesús en toda pureza y castidad. seamos dignos de alcanzar las promesas de su divina gracia en la gloria eterna. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, hoy más que nunca, te pedimos que bendigas a tu pueblo, a nuestro país Venezuela, que con ese mismo fervor que hemos realizado esta novena, nos alcances el poder algún día, tener un nuevo amanecer para nuestro país, para tantas personas que padecen enfermedades. Te pedimos, Señora nuestra, que nos ayudes, que siempre estés allí, para nosotros, que siempre puedas tú llevarnos al corazón de tu Hijo amado, llevando nuestras peticiones, las peticiones de todos nosotros aquí y de todos los que hicimos posible hacer esta santa novena, a los radioyentes que pudieron seguir esta santa novena. Oh Virgen de Coromoto bendita, Patrona de Venezuela, bendícenos y cúbrenos con tu manto maternal, cubre nuestras necesidades, nuestras enfermedades y haz que tu amado Hijo nos llene de su sabiduría para poder sobrellevar todo esto que estamos padeciendo en nuestro país. Escucha el clamor de tu patria, de los venezolanos, de tu honrada Venezuela y ayúdanos a que entre todos podamos algún día, Virgencita, tener un buen amanecer. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final, oh gran Dios, que con darnos en tu nacimiento a María, obra de tu omnipotencia, maravilla de la gracia, admiración de los ángeles, honra y alegría de los hombres, escogida entre millares por feliz Madre tuya y constituida por dulce Madre nuestra, nos dejaste con dadiva tan rica, muy obligados a tu amor y más, renaciendo en cierto modo para nosotros con su maravillosa aparición en Coromoto. El mismo día que celebras su natalicio santo, mil gracias Señor, te repetimos suplicándote, fortalezcas nuestra memoria para no olvidar tan altos beneficios, alumbres nuestro entendimiento para reconocerlos y admirarlos. Enciendas de amor nuestra voluntad para en obras de amor corresponderlos, acabando la vida en tu servicio, con el favor de tu gracia para gozar de tu gloria eterna. Amén. Y finalmente coronamos a Mamita María con estas doce Avemarías y tres Padres nuestros a la Santísima Trinidad por los privilegios, gracias y dones con las que adornaron a ella, a las tres divinas personas. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh, nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, danos tu bendición en este día en que te hemos venerado y honrado por ser nuestra patrona. Y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron allí, siempre acompañándonos en esta novena a nuestra Santísima Virgen de Coromoto, a nuestra patrona. Recordemos que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que Dios les conceda una feliz y bendecida noche. No se aparten porque venimos con el Santo Rosario Mariano y la novena a nuestra Señora de los Dolores. Bendita seas, Virgencita bendita. Gracias. Gracias. Bendice a Venezuela y llénanos siempre de tu gozo. Amén. Salve, Aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas salve, Virgen de los llanos siempre viva del amor cautivas tú el corazón de cada venezolano flores de nieve en los Andes olas de azul en el mar todo me dicen cantar para rimar tus bondades en los pliegues tricolores de la bandera Señera guarda Venezuela entera de su Virgen los amores guarda Venezuela entera de su Virgen los amores salve, Aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas salve, Virgen de los llanos siempre viva del amor cautivas tú el corazón de cada venezolano flores de nieve en los Andes olas de azul en el mar todo me dice un cantar para rimar tus bondades en los pliegues tricolores de la bandera Señera guarda Venezuela entera de su Virgen los amores guarda Venezuela entera de su Virgen los amores salve, Aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas salve, Virgen de los llanos siempre viva del amor cautivas tú el corazón de cada venezolano quédate aquí no te cambies somos natividad he de la tienda